Con el próximo estreno de la tercera entrega de Maze Runner, es un buen momento para conocer algunos de los detalles y secretos que encierra el universo distópico creado por James Dashner. Después del éxito en taquilla de las dos primeras cintas, era inevitable que una nueva película de esta franquicia llegue a las salas de cine. Así que si eres un fanático de Maze Runner o estás pensando sumergirte en este universo, te invito a acompañarme en este video a develar los datos más interesantes de la saga del corredor del laberinto. La producción de la primera película tuvo que contratar a un equipo profesional de domadores de serpientes para asegurarse que las áreas donde se rodaría la película no estuviera infestada de estos reptiles. Antes que iniciaran con la filmación de las escenas, los profesionales encontraron 25 serpientes venenosas entre las que había una serpiente cascabel de casi un metro y medio de largo. Para obtener el papel de Chuck, el actor Blake Cooper realizó una campaña vía Twitter para poder participar en el casting de la cinta. Cada día enviaba muchos tweets al director Wesbal indicando que él definitivamente estaba hecho para el papel. Después de tanta insistencia, el director finalmente cedió e invitó a Cooper a la audición, y ahí cayó en cuenta que el pequeño actor era en verdad perfecto para el papel. A pesar que la mayoría de los actores de la cinta eran de origen británico, el único que se le permitió conservar el acento fue al actor Thomas Brody Sandster, quien interpreta al joven Newt. Una de las características de este personaje era su cojera, y para el actor era muy difícil simular esa incapacidad y tratar de que se viera real, así que decidió resolver el problema colocando una piedra en su zapato. El actor Dylan O'Brien estuvo a punto de no ser considerado para interpretar al protagonista de la película debido a su peinado. El director Wesbal pensaba que el estilo de su cabello era demasiado juvenil, de un toque en TV que no le gustaba para nada, así que el actor decidió cambiarlo y llevar un corte más sutil. El director Wesbal reconsideró el cambio y finalmente aceptó a O'Brien para el papel. Muchos de los nombres de los personajes están inspirados en los nombres de figuras históricas, en su mayoría inventores, matemáticos, filósofos y científicos. En la novela se usa este elemento para graficar la inteligencia de los personajes. El personaje de Thomas sería Thomas Alva Edison, Alvy Albert Einstein, Newt Isaac Newton, Chuck Charles Darwin, Gali Galileo, Teresa la Madre Teresa, Winston Winston Churchill, Ben Benjamin Franklin y Freipan Sigmund Freud. Antes de iniciar con el rodaje de la cinta, el productor Whit Godfrey llevó a sus tres hijos al día de casting de la película, con el fin de que pudieran aconsejar a los posibles actores sobre el comportamiento de los personajes y cómo deberían trabajar en su interpretación. Esto debido a que la mayoría de los participantes no había leído nunca el libro, y el productor pensó que sus hijos al ser unos fanáticos de la saga podrían funcionar muy bien como consejeros. El director Westball pidió a los actores Calle Escodelario y Dylan O'Brien que pasaran todo un día en lo alto de un árbol para la filmación de algunas escenas. Al inicio la actriz confesó que esa decisión no le gustó para nada, pero la compañía del joven actor la tranquilizó mucho, y esa experiencia le sirvió a ambos para conocerse mejor y hacer una buena interpretación de sus personajes. La actriz señala que ese fue el mejor día de todo el rodaje. Cuando Westball presentó a los estudios Fox el proyecto de la película, lo hizo describiendo la cinta como una suerte de mezcla entre la película de 1990 El Señor de las Moscas y la famosa serie Lost. El director eligió ambas producciones pues las dos guardan mucha similitud con Maze Runner. Ambas narran la historia de un grupo de personas que llegan a un lugar del que no saben absolutamente nada. El equipo de producción de la cinta junto con el director decidieron que todo el elenco pasara cerca de dos semanas bajo un régimen estricto de entrenamiento de supervivencia antes de iniciar con el rodaje de la película. Querían que los actores aprendan a construir sus herramientas y los refugios, para así otorgarle más veracidad al filme. En algunas entrevistas, el actor Dylan O'Brien declaró que una de las escenas más difíciles del rodaje fue la secuencia en la que lucha contra el personaje interpretado por Will Poulter. El ensayo para esa escena era tan intenso que los actores terminaban realmente agotados. A pesar de todo, O'Brien considera que esa parte de la película es su favorita. El joven actor es también uno de los protagonistas de la serie Teen Wolf, y para que pudiese terminar con el rodaje de Maze Runner, los productores de la serie tuvieron que dejar inconsciente a su personaje en el episodio Eclipse Lunar. Existen algunas diferencias muy marcadas entre el libro de Maze Runner y la película. Una de ellas es que en el libro las paredes del laberinto son mucho, pero mucho más altas, y es una de las razones principales por la que los Gladers nunca son capaces de subir a la cima, o que también todos los chicos que llegan saben sus nombres desde el principio. Además, el laberinto estaba contenido dentro de una cúpula, así que el cielo y el clima eran completamente artificiales, y por esta razón nunca llueve en el Glade. Sin embargo, en la película sí lo hace. El director Wes Ball había seguido el trabajo de la joven actriz Calle Scodelario desde su participación en la serie británica Skins del año 2007. Así que cuando tuvo en sus manos el primer borrador del guión, decidió que la actriz será perfecta para el papel de Teresa. Wes Ball se había acercado con anterioridad a los estudios Fox para presentar su cortometraje del año 2011, Ruin, y así poder conseguir la financiación para dirigir una versión en largometraje del corto. Sin embargo, Fox rechazó su proyecto, pero al ver su capacidad como director, le ofrecieron la oportunidad de dirigir Maze Runner. Así que la primera parte de esta saga se convirtió en su debut oficial como director de cine. En la escena en la que el personaje de Thomas escribe su nombre en la pared junto a los demás, aparece también el nombre de Alec. Esta es una referencia al libro Virus Letal, precuela de toda la saga de Maze Runner, y donde Alec es uno de los principales protagonistas. El director Wes Ball es un gran fanático del trabajo de Terrence Malick, así que para encontrar la inspiración necesaria para dirigir Maze Runner, dedicó mucho tiempo a ver y analizar las películas de este director. Wes Ball se apoyó en el trabajo de Malick para darle a la cinta una apariencia madura. y sofisticada. Además, contó con la colaboración de un artista conceptual de Bélgica para crear el concepto de arte de la cinta. Wes Ball confesó que nunca llegó a conocerlo o hablar directamente con él, más que por correos electrónicos y mensajes instantáneos. La escena favorita del actor Thomas Brody Sánster para filmar fue la secuencia en la que él y Dylan O'Brien están sentados junto a un árbol hablando sobre el laberinto. El actor dijo que la eligió porque fue un momento súper relajado, donde no tenía que correr demasiado o trepar muros. El actor Dylan O'Brien sufrió un grave accidente mientras filmaba la primera entrega. En realidad terminó rompiéndose el pómulo en una de las escenas en las que tenía que huir de su primer duelo. El actor resbaló y tuvo que ser evacuado inmediatamente a un hospital. Luego del accidente, los productores no sabían si el actor podría continuar participando en la saga. Pero felizmente O'Brien se recuperó y ha podido actuar en la segunda y tercera parte. La mayoría de los actores señalaron que la escena más difícil de filmar fue la última secuencia en la que participa Chuck. El director Wes Ball decidió dejarla para el final del rodaje, pues era una escena con mucha carga emocional para los actores, y habría que ensayarla con sumo cuidado para obtener la mejor performance de cada uno. A pesar de ser una película con grandes efectos visuales y una gran cantidad de carga de supervivencia, la primera entrega de Maze Runner contó apenas con un presupuesto de 30 millones de dólares y un periodo acelerado de rodaje de solo 42 días. Unas cifras bastante sorprendentes si las comparamos con otras cintas del género. Logró recaudar más de 340 millones de dólares a nivel mundial. Para la realización de la segunda parte de la saga, los estudios Fox decidieron esperar y ver si la primera parte tenía el éxito suficiente para dar luz verde a una secuela. Sin embargo, dos semanas antes de la premiere de la película, decidieron aprobar el financiamiento de Prueba de Fuego, luego de ver que la recepción del público ante la promoción de la primera cinta fue abrumadoramente buena. Así que el 25 de julio de 2014, Wes Ball anunció en la San Diego Comic Con que comenzarían a rodar la segunda parte de Maze Runner en otoño de ese año. Poco después de anunciarse de manera oficial que la segunda parte de Maze Runner estaba en camino, el director Wes Ball declaró en una entrevista que esta vez la película sería bastante diferente del libro original, pues los guionistas habían decidido explorar un poco más el universo de Maze Runner. La trama, los hechos y los personajes de la película serían totalmente distintos a su versión en el libro, incluido el arco de la historia, el clímax y la historia de fondo de cada uno de los protagonistas. Todos estos cambios estuvieron segundo a segundo bajo la supervisión de Josh Dazner, autor de los libros, quien dio el visto bueno para que la historia fuera un tanto diferente. Sin embargo, dijo que la saga volvería a ser fiel al libro para la tercera parte, La cura mortal. Tres de los actores que participan en la secuela, Thomas Brody Zanster, Aidan Gillen y Nathalie Emanuel, tuvieron una participación en la aclamada serie Juego de Tronos. Sin embargo, nunca llegaron a encontrarse en el set de grabación. Fue la segunda parte de Maze Runner la que los hizo trabajar juntos por primera vez. Originalmente, la actriz australiana Delida Kane, conocida por participar en la serie Teen Wolf junto a Dylan O'Brien, fue seleccionada para interpretar al papel de Brenda en las pruebas de fuego, pero al final no pudo quedarse con el papel debido a muchos conflictos de programación, así que en su lugar se eligió a la joven actriz Rosa Salazar. En una de las escenas en la que los personajes de Brenda y Thomas están en la parte inferior de uno de los edificios en ruinas y se topan con los denominados cranks, los humanos infectados por el virus de la llamarada, se puede apreciar una cierta similitud entre estos seres y los famosos clickers del aclamado juego Dallas of Us. Y estas fueron algunas de las curiosidades más relevantes que encierra el universo de Maze Runner. Esperemos que la tercera parte sea un digno cierre para la trilogía, y si la taquilla y la crítica lo permiten, quizá podamos ver la historia de los dos últimos libros restantes en las pantallas de cine. Eso ha sido todo por ahora, conmigo será hasta el próximo contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!